Música Es cuando se dice que la mejor foto no se coge desde el mismo sitio, sino desde el sitio de enfrente Pues creo que con esto ya me puedo dar por contento Es muy heavy, ¿eh? Como se comunica Y lo que es el castillo de Integer es esto de aquí Está en Superwind Aquí es la pajera que vas por la costa y es muy bonita Y nos vamos a seguir un poco caminando por aquí, que me da mucho Otra perspectiva aún más bonita La tinta Y eso es un castillo con un cementerio muy bonito Vamos a seguir caminando por aquí, esto es la costa del paz La verdad que no lo tenía pensado en venir, pero lo hice muy exagerado Y es más, tiene una indicación, igual, que es la visión, que no lo traemos más aquí Para el Japón, Isac, y por ahí, también, pasado Tintajon, que es como una gota más grande Y es que me quedé en un corte de ir, no a Brighton, perdona, a Bristol y Bath Y luego de irme a Cardiff No tenía... He visto ir a Gales Pero es que... Me llama la atención, me llama la atención Tenerla cerca y... Así va a tener 8 minutos de... Bristol y no visitarla ¿Sabes qué Park for Night? Aquí es bastante complicado, porque ya he ponido los industriales Pero aquí hay un montón de calles adorables En las cuales la camper me han dicho que no sabe pagar esta zona Que no hay línea en el suelo Y que está súper, súper bien O sea que mirad, este parque al ladito Con la pendiente perfecta Y vamos a comer y a visitar Ya estamos por Bristol y mirad qué bonita es su estación Estación de trenes, por lo que tengo entendido Pero es súper, súper chula Vamos a visitar lo demás La verdad que me está gustando mucho la ciudad La iglesia de Santa María Redcliffe Muy, muy bonita por fuera Se ve a kilómetros viniendo Y la entrada, si no me equivoco, es gratuita Con lo cual, vamos a visitarla por dentro Porque la verdad que me han dicho que merece la pena Y he leído O sea que, qué chulo, mirad Todos son bienvenidos Y la bandera LGTBI Bueno, vamos a verla Os cuento ahora, ¿vale? Bueno, vamos a ver lo que yo No, vamos a verlo No, vamos a verlo No, vamos a verlo Ya empieza a oscurecer, pero la Catedral de Bristol es aquí delante, muy bonito, tipo estilo como si fuera castillo, que es chula chula, ya empieza a oscurecer, con lo cual lo siguiente ya va a ir siendo en oscuras bastante, pero bueno, hay que estar en el centro de Bristol, el cual tiene esta forma redondeada, con un canal en medio, y está justo enfrente de la Catedral de Bristol. Y perdonadme las pistas, pero hemos subido a la Torre Cabot, la torre que está en estos jardines, que están tan bonitos que no se ven, lo siento, y que son gratuitos, tienen unas pocas escaleras que cuesta si te cruzas con alguien pasar, pero aquí tenéis las mejores vistas de lo más alto de todo Bristol. El día debe ser bonito, pero en noche también tiene su encanto total. mirad, ahí está la iglesia, la Catedral donde venimos, la Catedral de Bristol. mirad, ahí tenéis el edificio, ahí tenéis el edificio, así, un zoom a buscar. Es grande, el coche no parece tan grande, pero es de aquí, así que lo es. muy bonito ese precio, y el edificio, que no lo sabía. Aquí estamos en lo más alto, y mirad. Es gente que esta torre tan pequeña dentro, que va a ser lo más alto de la ciudad, porque está justamente en una colina. Una ciudad con mucha historia, y muy bonita, eh. Ahora nos quedará ver el puente, si no me equivoco, Clifton, que es el último de los que vamos a ver hoy. Y mañana iremos a ver una patilla, que es muy bonita, pero tiene que ser ya de guía. Vamos a aparcar al lado, pues idemos con un coche y vamos a ver. El Clifton Bridge, el puente estandarte de Bristol. Está en el otro lado de la ciudad donde vamos a aparcar a nosotros. Voy a acercarme a verlo, y si no, el White Lions, que lo tenéis en esa calle, es un sitio donde se recomienda tomar algo para ver las vistas, porque estáis en esa terraza. Y tenéis unas vistas tremendas de todo el puente, desde abajo de una de las torres. Y aquí es donde dicen que es donde se pide matrimonio, cruzando este puente. Allá abajo tenemos toda la ciudad. Muy bonito de noche, no sé ya cómo será, no lo veremos esta vez, pero... La verdad que de noche es muy bonita. Y aquí, tenemos con un semente, y las escaleras. Para poder ver esto, y todo de acantilado, que al final, la carretera vamos a poner la acantilada abajo. Muy bonito. Ya toca volver. Yo lo tengo al menos una horita caminando. O sea, que... Esta es como la calle principal turística, donde tienen las principales tiendas, donde también está, obviamente, el McDonald's y el Starbucks. Y, por cierto, me ha sorprendido mucho que Starbucks aquí están en la carretera. Cosa que me parece super top y no solo en la ciudad. Y la verdad que pasear es bastante tranquilo, bastante calmado. Y algo me sorprendido, Inglaterra, ese conduciendo son super amables. O sea, no había ningún problema en el tema de conducción. Te dejan pasar, te hacen luces, para dejarte pasearte el paso. Y la ciudad es super, super tranquila. Chapo. Y aquí tenemos uno de los parques de la ciudad. Con su río entre medio. Lo que parece un campo de fútbol, si no me equivoco. Al otro lado. Seguimos para el centro de Cardiff. El castillo. Y os informo que mañana haremos una excursión en las Britton Bacons. Britton Bacons o Bacons. Britton Bacons, diría. Son las montañas que quedan bastante cerca de aquí, a una hora y diez. Y el viernes ya iremos para Bath. A recoger el pedido de Amazon con lo del gas. Con el GLP. Diesel. Y tirar para las siguientes ciudades. Que ya es York. Y luego la zona de Butermerle. But. Buterpark. Y esto es el castillo de Glasgow. Que enorme es. Es super grande. De Glasgow. Ya no se ni que digo. Castillo de Cardiff. Disculpadme. Es enorme. Enorme. Y con los tuques dorados de los relojes. Muy bonitos, la verdad. Y estas son las calles de Cardiff. Que la verdad que me gustan mucho. Porque son muy antiguas. No son grandes edificaciones. Y mantienen mucho la esencia de una ciudad así. La verdad. Y capital. La verdad que es muy, muy, muy. Muy recomendable caminar y perderse un poquito con las calles. Y aquí tenemos el castillo de Cardiff. Que veremos si podemos entrar aunque sea al verlo desde fuera. Porque con Odín dudo que podamos entrar. Pero al menos desde fuera puedo poder ver lo grande que es. Porque es enorme. Y con obras por medio. Bueno, limpieza la parte de la jardinería desde fuera. Este es el castillo de Cardiff. Parte del castillo de Cardiff. Parte del castillo de Cardiff. Con su torreón. Y aquí la otra parte. Y todo esto está rodeado por murallas súper chulas. Es muy bonito. Y se ha puesto encima de la colina. Y la verdad que es muy llamativo. Y como no, con el dragón típico de la bandera de Avis. Estas galerías comerciales son muy chulas. Y esta es una de ellas que es la Morgan Arcade. Que mirad. Es como muy antigua. Tiene un montón de tiendas. Y no pone nada de prohibición de perros. Por lo cual lleva el tapa adentro. Pero mirad que chula. Son todo de mesitas antiguas. Pero con un toque victoriano. Muy, muy bonito. Muy chula. Estamos en las iglesias Saint John. Que está justo al lado del mercado central de la ciudad. Que es el que vamos a visitar. Vamos a ver el mercado central. Que se pueden entrar perros. Y mirad todos los puestecitos que hay. De arriba. En dos niveles. Y es también de estilo victoriano. Muy antiguo. Con su relojito ahí enfrente. Y con una zona incluso para sentarte. Un sitio súper bonito para comprar. Y tenéis opciones de todo tipo de comida. De pastas y de todo. Y siempre pago. Y con más tiempo. Os recomiendo sin duda. Que vayáis al Senet. Que es como una seta gigante. Que está en el puerto. Y visitar también el puerto. Que es muy bonito. A mí me pillaba muy lejos. Y la verdad. Que ahora ya estaba empezando a chispear. Ya tenía el rote que paraba. Pero si os fijáis en el cielo. No es que sea un cielo muy prometedoso. Con lo cual. También como tip. Estoy viendo. Y ya lo sabía. Pero estoy viendo. De que en la mejor manera de aparcar. Hubo ese polígonos industriales abiertos. No muy cerrados. Porque muy cerrados. Obviamente. Se mete cualquiera. De robar a camper. O roban las cosas de dentro. Que esté abierto. Que se vea. Que haya paso. O en los parques. Alrededor de los parques. Alrededor de los parques. Mucha gente llega a un coche. Y no hay tarifas de esos residentes. Porque si te metes por cárter. Todo lo de residentes. Toda la zona de residentes. Toda. Al lado de los parques. Te pone. Que tienes que poner el ticket. Que eres residente de esa zona. Pero en los parques. Como mucha gente. Pasea por ahí. Pues no tienes esa. Tienes esa excepción. Y puedes aparcar. Y bien. Porque tienes espacios grandes. Y esta vez he aparcado yo. Justo al lado de un parque. Pues vamos a tener suerte. Ahí tengo la cáncer. Vamos a enseñar el sitio. Y aquí es el camino. He visto unos niños que. Venían para aquí. Para hacer una excursión. Le preguntan los profesores. Si sabían. Si el tiempo. Era mejor o peor. Está despejado. Aunque pone que en una hora llueve. Las rutas hacen dos horas. O sea que. No la jugamos con Odín. Vamos. A ver si es posible. Que no nos pille. Y es hasta que. Va a llegar allí. Estoy flipando. Estas vistas. No me imagino. Arriba. Es todo lo que debe ser. Y ese lago. Pasamos ayer. Y es precioso. Precioso. El parking está ahí. Qué vistazas. Vamos Odín. Al pico. Llévame. Llévame tío. Qué chula de paisajes. Y se puede poner en la cabana. Algo bonito que es esto. Qué rosa. Qué rosa. Y este sitio de uno. Llevare. Un maximum. Lo que está pasando. Y después. Y que. Excepcional de Eslandia. Quinta en el sur. Un paisaje más ánido y tal. Un paisaje más bonito. en los que he estado nunca en mi vida. ¡Qué pasada! Y seguimos por ahí. Que nos lleva detrás de ese pico, del pico más alto de la zona. Pero es que... Se nos lleva natural. Tan verde... El río... Y se van haciendo los árboles hasta el lago de allí. Y no creo que encuentre un mejor mensaje a este Panamá. Vamos a usar por contentos. Estas aquí, este tiene mucho gusto. Es espectacular. Y con... Una de las ruedas... En el sur de Gales. A unas 50 metros de Cali. Es el sur de Gales. Como les recomiendo, estos sur son para todos los niveles. La llegada está aquí relativamente fácil. Está bien el camino para... Vamos... Cualquier familia que visite Cardiff, tiene que visitar esto. Me da pena mucho más esto que Cardiff. Es espectacular. Aunque sí, chaval. Estamos en lo más alto. De todo Gales. De ahora a las ruedas. En el Penny Pan con 886 metros. Pero no en el viento. Pero ahora se han pegado a subir la niebla. A ver si va a chistar algo. Pero bueno, la camper está allá abajo. Creo que lo más blanco que se ve creo fuese eso. Y ahora queremos bajar por este camino. 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 Hay un pueblecito pequeño. Mientras que las ruedas justo... Ya sabéis que hay que correr. A bajarse. Familia, resumen. Muy resumen. Vale. 7,20 kilómetros. La ruta así un poco improvisada. La dejo en mi wiki. Pero como siempre, buscándome a la extraña. De la cal. 520 metros de desnivel. Y una hora y 40, hora y 50 como mucho. Y me he parado bastante rato. Me he parado por unos 20 minutos a hacer fotos. O sea que yendo a saco. Que tampoco lo recomiendo porque hay que... Mirad el paisaje y todo. Hora y vente como mucho. Crescent. Que es todo este pedazo de edificio. Semicircular. Que es como uno de los emblemas de los edificios de Vaz. Sé que por la noche no está muy iluminado. No se puede ver mucho. Pero bueno. Imaginaros. Aquí lo veréis mejor. Pero este es el puente de... Hulginoni. Es un puente que como veis. Es una calle por dentro. Por dentro es una calle totalmente. Tiene edificios a un lado y al otro. Y por aquí pasa el río. Baja el río. Cosa que no podréis ver. Pero la verdad que lo que es el puente. Es un puente muy bonito. Muy bonito. Y veréis que es una calle normal y corriente. Más cerca. ¿Por qué me tocó? Sorry. No vale. No vale. Y aquí tienes una calle normal y corriente. Y aquí tienes la barilla de Vaz. Que es enorme. Es gratuita entrar. Pero... Ya está cerrada. Porque no son horas para visitar. Una barilla, ni una iglesia, ni nada. Pero... Es enorme. O sea... Es enorme, enorme, enorme. Y... Súper chula. Voy a ir desde el frontal para enseñarosla. Y después quedarán las... Los baños romanos. De Roman Vaz. Y os lo he enseñado como... Top 4 de aquí. Neva. Con la oscura. Así lloviendo. Y aquí tenéis la barilla desde el frente. Muy bonita. Como estáis. Aunque hemos estado en otras... En otras abadillas y en otras iglesias mucho mejores. Mucho más llamativas. Eh... Es llamativo tener la escalera esta que hay. Las dos escaleras. Y van subiendo... Como si fueran ángeles. Hacia el techo. Donde están todos los ángeles demás. Es como llamativo, ¿no? Unas termas romanas. También es muy bonito entrar. Porque veis toda la zona de baño. La piscina natural que había. Y todo. Y es muy llamativo. Y con esto acabamos. Esta es una de las entradas a York. Que es un torreón así de chulo. Y como no... El autobús típico de aquí. La zona es muy bonita. Como las demás partes de Inglaterra. Edificios bajos. Edificios. Muy chulo, la verdad. Tienes parte de la ciudad toda amurallada. Del condado de Yorkshire. Y tenéis zona en la que podéis subir y visitarlo. En este caso diría que ya por las horas tiene pinta de que eso esté muy cerrado. Muy cerrado. A lo mejor me confundo y... Pero diría que sí. Sí. Eso está más cerrado que la leche. Pero bueno, podéis visitar cualquier parte de la zona. Con sus murallas que tienen un montón de murallas. Y son súper bonitas. Y he oído que la zona, la verdad, para subirte arriba. Y como la mayoría de ciudades inglesas, con su río por medio. Sus puentes y sus vistazas para la noche. Y seguimos por aquí para la Clifford Tower. La Clifford Tower, una torre que está en ruinas. Cuesta cinco libras, perdón, entrar. Y está de las 10 hasta las 18, a las meses de invierno. Y es como uno de los emblemas de la ciudad. Veréis que entrada tan bonita. Tenéis parking aquí incluso, a los que tenéis un coche. Y la verdad que es muy bonita. Y alrededor tenéis una de las plazas más bonitas con los edificios. Los edificios antiguos. Muy, muy chulos. Se han desmarcado en esta plaza entera de aquí. En la cual se venís ahora más pronto que yo. Hay un montón de cosas para visitar y para ver. Y lo que ahora está cerrado. Y hay de todo. Desde ropa, comida... Hasta donde se han dado. Y dicen que en esta calle se recreó J.K. Rowling. Para hacer ya... Bueno, todos los libros de Harry Potter. Incluso hay una tienda que le brinda homenaje. Y mirad que chulada. Incluso de noche. De día debe ser incluso más bonito. Ahora es un poco zona turística. Pero... No me digáis que nos recuerda a las pelis de Harry Potter. Que bueno. Aquí el mercado como hemos visto. Y la verdad es que es una chulada. Aquí tenéis... Cositas. No. Cositas. De... Magia. Está el Fuyu. Y hay cosas de magia. Y volvemos otra vez a la calle. Que tenéis que verla de nuevo. Es que es muy bonita. Y de noche yo creo que coge como más belleza. Creo yo. Hay como muchas tiendas de... De magia. Aquí tenéis... Unos diferentes... Bueno. No lo voy a decir la palabra. Porque seguro que me equivoco. Pero... Con las porciones. Con las varitas de mago. Y ahí tenéis. De Hogwarts. Y es Mr. Paul Ferry. Y algún vale. Tenéis bastantes tiendas cerradas. Que es la parte buena y la parte mala. Pero... Es muy chulo. Es muy chulo. Muy chulo. Muy chulo. Muy chulo. Creo que es una de las cosas que hay que ver. Este es la de York Minster. Un pedazo catedral de York. Que es enorme la fachada. Simplemente. O sea, va desde... Ahí arriba no se ve. Hasta ahí arriba que tampoco se ve. Es enorme. Cuesta 10 o 12 libras. Depende de la temporada. Visitarla. Y dicen que lo más bonito es verlo. Sobre todo. Por raíz de la ciudad lo vais a encontrar con ciertas zonas donde hay aún murallas. Y ahí donde hay una parte de una muralla. Vamos a rodear para ver la parte la cual se puede visitar de la muralla. Y es gratuita. Pero estará cerrada ya. Pero bueno. Todo lo que hay. Este supermercado. Aquí sí que ya España tiene un poco que envidiar porque ya en Carrefour, por ejemplo, tenemos estantes así. Pero me sorprende la cantidad que hay aquí. Y también... Ojo. No solo eso. Aquí tenemos tema de más fármacos. Ahí está la farmacia que está en el supermercado. Que es algo llamativo pero común aquí. Y nada más de esto. Y nada más de este tipo de... De toro para peques. A veces también me sorprendería. Pero ya solo viendo el azúcar. 20 gramados cada 10. Bueno. 5 de diferencia. Realmente con... Un asoreo. Más una buena opción. Me aprecio el super pan. Wet and free. 75 centímetros por el caluca hoy. Pero mirad. Esa base de almidón. Agua almidón de patata tapioca imni. Y maíz. Semillas. Luego llevamos gente de semillas psyllium. Levadura. Huevo. Arroz. Exacto de manzana. Y... Como copos de maíz. Y maíz fermentado. Tremendo. También de maíz. También está. O sea. Súper bien. Lleva azúcar. Pero lleva muy buena cantidad. Está sumamente bien. Está sumamente bien. Para clasificar. Realmente. Si os equivocáis comprando un pan blanco. Un pan mitad mitad. Un pan integral. Pues lo tenéis ahí arriba. Todos. Curioso. Es que tenéis carnes. Con diferentes porcentajes de grasa. 15. 25. Tienes de 15. Aquí del 15. También tenéis del 5. Como ahí he visto antes. Aquí. 15 centímetros. Muchos panes. Sin gluten. Incluso. De la marca suya. Tremendo. Incluso. Esta mala luz. Os voy a enseñar lo que he comprado. He comprado este salmón. De Escocia. Sin ningún tipo de añadido. Me voy a comprar esta carne. Que está en la oferta. 20% grasa. Más calorita. Que la de ternela de 15.5. Pero me gusta más de 100. Y también. Otra proteína. Único ingrediente. Y luego. Estos. Los shoulder sticks. O sea. De la parte del hombro del cerdo. Que también está muy bien de precio. Y también. La verdad. Me parecía. La pinta. Y luego. He comprado este. Como bacon. O malo. Y también. La verdad. Para cocinar. Y huevitos. Y que más. Este pan sin gluten. Os enseñaré. En breves. Que no estaba nada mal. Está. Base de arroz. De almidón de tapioca. Almidón de maíz. Patata. Fibra de bambú. Huevo. Psyllium. Estabezante. Cebadura. No está nada mal. Y es. Que más. Estos returadores. Por un euro. Que necesito. Sin tinta. Para. Estos tapes de aquí. Para poner. Los minutos de cocción. Para punto. Arriba del tupper. Y se puede. Esmorrar. Luego. Estos. Bisantitos. Tienen como mal. Tienen risantes. A mano. Este tipo. Y no fresca. Para que quede mejor. La camper. Este. Biscurri. Que echo. Mucho de menos. De la curry. Y esto. Es una opción. Que está bastante bien. De ingredientes. Está bien. Porque al final. Es. Tomate. De ternera. Y verduritas. Y para hacer una opción. De salvavidas. Muy interesante. Luego. Esta. Esto es como. Me ha parecido bastante. De este tipo. De alubias. Con chili. Y boniato. Que también. De ingredientes. Estaba bastante. Bastante bien. No tiene ni trigo. Ni tiene lactoso. Ni nada. Pasa una opción. Tremenda. Para salvavidas. Sobre todo. Y. Por una libra y media. Cuatro tenedores. Que otro tenedores. Esto me dijisteis que lo probara. Aquí estaba. Y te voy a aprovechar para comprarlo. He estado con su granosa. Es un tomate. Tipo muy parecido al cero. De prima. Y voy a probarlo. Luego aquí. Opciones. Como guisado. Irlandés. Chicken ticamasala. Lo mismo. Es a base de arroz. Y está muy bien. Esto que es como. Ya te como. Pero con. Fideos de arroz. Que me parece tremendo. Y sin trigo. Aquí unos. Unas beans. Unas alubias. Con tomate. Reducidas en azúcar. Y en sal. Y ojo. Que llevan stevia. Y chicken norma. Agua. Y un quesito. Sitio paradisíaco. Donde me he parado. Al verlo. Por la autopista. Mirate el castillito. El río. Y el pueblo. Entonces el castillo. Allí es súper. 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 Chulo. Las ruinas del castillo. Qué bonito. Qué bonito. Vamos a visitar el pueblo. Y venimos aquí. A verlo de nuevo. Burokham. Burokham. Castle. Que está en ruinas. Y son 50 libras. En tras. Sin guía. No sé si va a merecer la pena. Tanto como para apagar. Para verlo por dentro. Pero la verdad que es muy llamativo. Por fuera. Y por el paisaje. Más que por el... Señores. Bienvenidos. A Buttermilk Lake. No sé si la pronunciación es la más correcta. Pero vais a flipar. Qué pasada. Principal problema al entrar. Os pone que más de dos... Bueno. Metro noventa y tres. No puede pasar por aquí. Por tema de anchura. Le he preguntado a un coche que salía. Me ha dicho que sin problema. Y afirmativo. El trozo que llevamos. Sin problema. Si me lo encontrara ahora. Podría dar vuelta a cualquier lado. Y podría venir. Pero qué. Burrada de paisaje. Qué locura. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué pasada. Qué bonito. Qué bonito. Buah. Qué locura de paisaje. Ay. Madre mía. Eso sí. Las carreteras son también una locura. Qué locura. Qué locura. Qué locura de sitio. Qué locura. Guau. De los paisajes más bonitos de los que he estado nunca. Sin ninguna duda. Qué locura de sitio. Madre mía. Mirad. 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 Montañita. El sol yéndose por ahí ya. Qué paisajazo. Cómo lo recomiendo sí o sí este lugar. Sin duda. Si os lo preguntáis. Por aquí baja lo que es la cascada que habéis visto antes. Y el camino está así. Si llueve. El mismo día. Está súper encharcado. Tenemos que ir por los caminos que hay laterales. Que hay caminos. No estoy rompiendo y estratando del medio. Si no. Hay caminitos no tan comunes. Porque lo que es el camino en sí. Está súper encharcado. El paisaje es súper bonito. Súper bonito. Pero. Está. Impisable. Impisable. Y si son doce kilómetros así. Va a estar muy complicada la cosa. Estoy hablando de darme la vuelta. O seguir. Hemos decidido un consenso levantando la mano si nos damos la vuelta y nos damos la vuelta. Es muy bonito. Me gustaría verlo más. Lo he visto ya con coche un poquito. Me gustaría recorrerlo por aquí. Debe ser brutal pero el agua es imposible. Es imposible de hacerlo. Imposible. Porque encima del agua sigue el camino. Fijaos. Sigue el camino. Pues vamos a volver. Nosotros nos vamos con calma y vamos a ir al siguiente panada. Me presento al lago Wool's Water. Es uno de los lagos más bonitos que he visto en mi vida. O sea es que estoy flipando con lo bonito que son los lagos aquí. Pero lo bonito. Y incluso tiene un islote. Todo eso es montaña virgen. O sea es una maravilla. Qué brutalidad. Qué bonito. Esto es la carretera Struggle. Que mirad qué maravilla acabo de subir. Que ponía que era de las zonas más altas. Y que teníamos que ir con cuidado. Pero es que mirad qué paisajazo. O sea valle, valle, unión. Ahí tenéis un sitio para pernoltar por cierto. Y laguitos water abajo. Y ahora vamos para arriba. Os aviso. Vais a flipar. Jeje. Mirad aquello. Las cascaras allí. Aquello lo pasé el otro día. Bueno ayer. Con coche. Pero no era muy oscuro y no podía. No está nada mal el camino eh. Sigamos. Con esos paisajazos de fondo. Seguimos. Pero madre mía. Cómo no me. Cómo no me arrepiento. De haber cogido y haber salido aún. Con lluvia. Teóricamente. Teóricamente. A la una. Para. Que me. Será a mitad de excursión. Porque son cinco horas. Que espero hacerlo en tres. Porque son diez kilómetros. No creo que vaya menos de tres kilómetros por hora. Pero. Nunca se sabe. Porque aquí te pone que no llueve. Llueve. Te pone que llueve. No llueve. Es un poco. Raro. Pero vamos. Con estos paisajes. Me da igual que llueva eh. Ya os lo digo. Y mi jadeo es real eh. Madre mía. Aquí arriba. Teóricamente. Este camino va apareciendo y desapareciendo. Y si aparece. Aparece yendo de agua. Teóricamente hay unas vistas brutales. A un lago que hay enfrente. Que no llegaremos. Porque está mucho más abajo. Pero que es. Súper bonito. O sea que vamos a. Subirlo. Y hay que probarlo. Estamos en la parte. Más alta. O llegando a la parte más alta. De toda la excursión. Aquí es el único momento en el que no me está sobrando la ropa eh. Me la esperaba más fácil. Pero al estar todo mojado. Y tener que ir por fuera del campo. O sea. Por el campo. Y resbalando. Hostia. Difícil no. Difícil, difícil es eh. Por aquí. Y. Están los Coniston y Quais. Estas son edificaciones antiguas. Todo esto me recuerda a un montón de Harry Potter eh. Mirad. Estas son edificaciones antiguas. Estas son edificaciones antiguas. En el pueblo. El pueblo de Coniston. Que fallas eh. que chulo. Que chula. que le haya quedado muy poquita cosa pero ya te incluso hay pequeñas cuevas que supongo que es lo que utilizaban ellos hostia, bastante profunda bajita pero profundita y como en el tirugio este es el llamativo que montaran como aquí aunque sea de minería que lo montaran aquí arriba y bueno, seguimos bajando yo creo que esta zona debe ser una zona muy buena de pizarra porque hay mucha pizarra por el suelo la pizarra está plateada pero mucha seguimos bajando, hace un pocos kilómetros ya mira, hay otra edificación con esto en cuarrios que es la típica imagen bueno, bonito seguimos bajando flipando a cuadros que ruina más bonita que bestia lo que había montado aquí que hace asentamiento tremendo lo del todo el monte bueno, lo del todo va a seguir bajando señores ahora que se ha ido un poco la niebla os enseño la pedazo de cascada que es la que hemos subido hasta arriba del todo y ahora lo que me queda es lo que os grabé al principio que es la vuelta que ya es mucho más fácil ya visualizo la vuelta esto lo tenéis casi cerrado ya todo pero de 10 a 5 tenéis el open market que es esta nave que vende de todo desde joyería, libros, comida a un restaurante con el japonés a libros a todo supongo que lo está metiendo debe ser muy bonito muy bonito o sea, la esencia es muy bonita vamos a seguir visando las cositas llegamos a la puerta del norte North Door y está el Royal Pavilion detrás que es muy llamativa y mirad por detrás lo chula que es y sus jardines nosotros vamos a ver los jardines mirad no parece que estemos donde estamos y ahí tenéis el Royal Pavilion que también es muy bonito aunque está en obras la influencia india en esta ciudad es muy 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 importante y mirad que bonita es vamos a seguir hacia la playa que es muy bonita tiene un pierre y mirad este es el Brighton Beach Palace Peace que no se pueden traer personas o sea, no pueden traer perros y allí tenéis un parque de atracciones y es uno de los muelles más activos que hay en todo Reino Unido o sea, tiene muchísima historia os lo voy a ir a grabar de un lado porque no puedo entrar conmigo ¿vale? o sea, ahí se muestran que hay que irte también para subir que es un perrito podríamos haber entrado si no no podéis entrar en lo que es ya el pierre aunque no le encuentro sentido pero bueno no hay gente molestan y todo lo demás ya anocheciendo la verdad que es muy bonita la estampa la playa también es una playa de denas de Gerona con la arena muy gruesa como que es piedra y tenéis todas las cindas aquí para poderlas ver y la verdad que es muy bonita esta parte de la playa muy bonita vamos a visitar el edificio British Airways y la casa al revés o sea, una de las lecciones ahora ofrece un poco de ese mirador British Airways 360 este mirador lo guay es que como veis la redonda el círculo que veis ahí ese círculo empieza desde abajo os subís y va subiendo hasta arriba poco a poco va subiendo hasta arriba creo que esa es la posición más alta y es muy llamativo cuesta 17,5 pounds por persona y está abierto hasta las 5 ahora luego quería aprovechar para enseñaros justamente eso de ahí este es el antiguo pierre de aquí de Brighton y se quemó varias veces lo reformaron y se volvía a quemar pero lo dejaron así que la verdad no es que sea lo mejor desde mi punto de vista porque al final es hierro y madera y eso se va oxidando y no es que sea muy bueno para el agua por parte pero es uno de los emblemas de la ciudad con lo cual es muy lógico y allí tenéis y me queda por ver la offset house que es la casa del revés que está en varios varios países y varias ciudades que cuesta 4 pounds podéis apreciar lo que era antes el pierre que lo tenéis ahí y luego el antiguo muelle y desde aquí veréis que es súper alto y súper estrecho que no es tan alto comparado con otros edificios que podemos tener bueno en otras ciudades como Barcelona un mirador de Barcelona no es excesivamente alto pero es que aquí lo que puedo hacer contraste es que los edificios estos son muy bajos y Brighton no es que tengan altura muy elevada la verdad entonces como que choca mucho ver un edificio tan estrecho y que lo del centro simplemente va a subir y lo que sube es lo redondo aquello lo último es que voy a enseñar aquí en Brighton que es The Upside House es una casa con todo lo de dentro y todo ella al revés entonces este tipo sitio Instagram insagrameable en total y la verdad está muy bien os he dicho el 4x son 5 para un entrar vale y es bastante llamativo solo habéis visto fotos aquí de Upside House con el hashtag en Instagram un montón de fotos porque es todo todo al revés como ya veis el techo está ahí las escaleras están al revés es muy 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 llamativo pasa con las pernoctas es que cuando llegas por la noche a un sitio no es tan bonito como lo es por la mañana mirad donde hemos amanecido hemos amanecido al lado de esta pedazo de colina brutal que ayer ya vi un poquito y dije no sé cómo será grande y al lado de esa iglesia que a ver Charger Street ya tiene un poco sentido de ser iglesia y le he sacado un cementerio o sea que vamos para flipar un sitio súper bonito y ahora vamos a hacer pues el las rocas una ruta que se llama Durdel por diferentes formaciones rocosas en la playa que son muy bonitas y muy llamativas y son 4 horas 10 kilómetros 300 metros de nivel y aquí está el parque de pago o sea estás hablando de 5 minutos caminando y te ahorras 4 libras de parque o sea vamos a poner la ruta aquí tenemos como entra el agua en esa bahía articulada por eso este es uno de los caminos más dulces y más de todo el río no lo llevo visto ya me ha tenido la pena pero es que queda mucho más se queda muy pequeño ya se ha quedado blancos carizos no se basa con perros pero es que es bastante que es grande algo típico aquí es Durdel Dor esta formación súper bonita que vamos a ver ahora bajando para abajo con las escaleras que tampoco tiene mucha caminata no es tanto lo más famoso de Lullworth pues las escaleras son poco irregulares de ahí mis botes y brincos y la verdad que es muy bonito muy bonito muy bonito hemos hecho el agujero en medio de ahí el Dor y Durdel de como forma de arco me hagan tirado y ahí tenéis el Durdel Dor desde la vista magnífica de este día que a mí me han dicho que en Inglaterra se me estaba todo nublado y bueno hay agua de sol la agua salgo esta parte la verdad que no se queda corta de bonita muy recomendable en vez de volver por el mismo sitio volver por aquí para ver todas las casitas blancas y ver estos valles y montes nos ha dado 9,51 kilómetros 400 metros de nivel y con paladas 2 horas y 15 la verdad que me ha molado bastante bastante la excursión y el tiempo nos ha respetado y llegamos a la camper a conducir hacia la próxima parada